Porque de ahí se presenta en la comunicación para el desarrollo. El primer elemento a considerar es la precisión, por favor, de que la comunicación, y vamos a tomar como referencia a don Luis Ramírez Beltrán, don diario de nacimiento, quien desarrolla toda esta propuesta de la teoría de la comunicación para el desarrollo en América Latina y es un referente a nivel mundial. Si ustedes observan la definición, la comunicación es entendida como un espacio principalmente de ejercicio de diálogo.